Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, usted plantearía el retiro de todos, tanto del INE como del Tribunal. Sí, cambio. De todos. Completo, sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo.